Y varios científicos costarricenses recibieron un importante premio que le dará un vuelco a su carrera. Gracias a un importante premio, quizás antes de lo pensado, científicos chicos logren evitar que más víctimas de una picadura de serpiente pierdan alguna parte de su cuerpo. Este es el proyecto en el que trabaja Mavis Montero. Esa zona se deteriora completamente y puede terminar inclusive con la amputación de una parte. Entonces nuestros individuos, si logramos en un momento, van en esa dirección. O sea, cómo tratar inmediatamente el efecto local de la mordedura. La Fundación Cruza le dará 20 mil euros para pagar más personal y adquirir nuevo equipo. Un empuje que no siempre se logra en el campo científico. A veces es agotador y a veces nos dedicamos también más a eso que a la ciencia en sí, ¿verdad? Pero es fundamental, sin esos recursos, y es parte del trabajo también como profesores universitarios. Al igual que este proyecto del Clodromino Picado, tres de la Universidad Nacional y uno más de la OET fueron premiados. Entre ellos se repartirán 167 millones de colones. Cualquier institución local debe presentarlo en conjunto con una institución española. Este año se recibieron 17 propuestas diferentes y de esas se condujo un panel de evaluación en España y otro independiente en Costa Rica. Y finalmente, entre los dos paneles se escogieron cinco proyectos. Al tener este apoyo, pues se da un salto cualitativo de gran importancia. No solamente para la compra de equipo, de laboratorio y de fortalecimiento de los centros de investigación, los laboratorios concretamente, sino también para poder tener asistentes. Las otras investigaciones premiadas buscan una solución a la plaga del frijol, una vacuna para una enfermedad en el ganado, estudiar el efecto de los plaguicidas en palo verde y el monitoreo de los anfibios en el bosque seco. Gracias.